Hola, hola, muy buenos días. En esta entrevista entrevistaremos al... Una persona que nos va a pilar sobre el éxito. ¿Qué cree usted que es el éxito? Con respecto a usted, como lo veo, personas jóvenes, qué sé yo, que si quieren tener éxito en la vida, simplemente lo que tienen que hacer es estudiar, darle la responsabilidad que merece el estudio y así que, por algún motivo, van a llegar a ser profesionales, porque si toman el estudio como una cosa como para ir solamente a un liceo, a pasarla bien, a carretear y qué sé yo, eso no lo va a conducir, o sea, más a un éxito. Entonces usted tiene que ser responsable, saber para dónde van. Ahora, ¿el éxito usted se puede asociar con el dinero, con la plata, con la felicidad? ¿Qué cree usted que es el éxito global o el éxito total? Sí, pero ¿qué pasa? Yo pienso en ese aspecto, por ejemplo, en los hogares, si ustedes ven, si son de hogares donde están más acomodados y qué sé yo, solamente se aprovechan y para otras cosas superfluas, en cambio, hay gente que vienen de hogares bastante mediocres, digamos así, en cuanto a dinero, esa gente que está estudiando simplemente se esfuerza por lograr ser esa persona. Claro. ¿Usted cree que las dificultades uno ve como esa motivación para poder llegar al éxito, al tener una reflexión, al tener felicidad, bueno, a la felicidad, diferentes modos? Por eso digo, la persona que sea del trato social que quiera, de abajo, del medio, del de arriba, simplemente depende de la persona que está en el problema, estudiando joven como ustedes, lo repito. ¿Ya? Si, si dejan estar ahí, yo no estudié porque mi papá tiene plata. El otro dice, no, yo le saco con estudiar cuando no voy a llegar a ninguna parte, porque mi papá o mi mamá no tiene plata, mi familia. Entonces, siente ahí un espíritu, uno de los rotistas, pero todo ese rotismo se logra con esfuerzo, con sacrificio. Ya ve que ustedes, los mismos de los jóvenes que están en la selección, son todos los tratos bajos. Es un gran ejemplo. Claro, y lograron ellos superarse, que se yo, ahora ganan plata para pagar. Son multimillonarios, son multimillonarios. Claro, porque han regalado incluso plata para ayudar a la gente donde ellos vivieron, a los niños especialmente, haciéndoles canchas de fútbol, que se yo. Entonces, todo vuelve a ser, si uno quiere superarse, 100% está en uno mismo. Si uno quiere, puede. Exactamente, usted lo ha dicho en una frase bien cortita, si quiere, puede. Excelente. Y el mensaje entonces para esas personas que están ahí... Superación. Superación. Son de tratos bajos, bueno, tienen que acomodarse, que se yo, ver también la situación de los familiares, y debido a ello, esforzarse lo que más puedan, para lograr lo que se desean. Dar lo mejor que sí. Dar lo mejor de sí. Exactamente. No sé si el estudio necesita cuantos artificios que son para superarse, porque no todas las cosas llegan por zonas. No regaladas. No. Muchas gracias por su buen traído. Muchas gracias por su tiempo, por su movilidad. Chao, chao. Chao.